Pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón, si te vas a quedar, no entenderé otro adiós que... Pablo Alborán ha vuelto a enamorar a Madrid. El cantante sabe cómo hacer especial cada uno de sus conciertos y anoche lo volvió a hacer en el Teatro Real de Madrid. Voy a hacer que te quiera y te vuelvas a ir... Llenar dos días seguidos el Wizzing Center hace menos de un mes no ha sido un impedimento para colgar una vez más el cartel de entradas agotadas en la capital. El malagueño ha vuelto a enamorar esta noche a sus seguidores en la recta final del Universal Music Festival, donde ha presentado su tour Prometo de una manera más personal y única. Tras un vídeo de poco más de un minuto, el artista apareció en el escenario para interpretar No vaya a ser. Después, el malagueño sedujo a su público con pasos de acero. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiendes despertar, es ir un beso. Y encandiló a sus fans interpretando La Escalera. La ilusión que Pablo Alborán puso en cada una de sus canciones nos deja ver que ha crecido tanto profesional como personalmente. Los casi dos años de parón han sido largos para sus seguidores, pero la espera ha merecido la pena porque ha vuelto con más fuerza y energía que nunca. El mismo afirmó que necesitaba desconectar para volver a trabajar con ganas y en cada uno de los conciertos de su gira está demostrando que ha conseguido su propósito.